Mero muy bonito mi raza Y pues lo vamos a soltar Voy a dar un beso para que le quiten En la tropa Ahí va el merito miren Que le vaya bonito mi hijo Que le vaya bonito Bueno para presentarle esta mañana Ya en el mes de mayo Al hermano Legario Que anda queriendo estrenar una atarraya Oye hermano Legario Primeramente hay que darle gracias a Dios Exactamente Que a Dios le damos gracias en todo y por todo Y para todo Un buen mensaje Un buen mensaje para la persona Y para empezar el día no hay como agradecerle a Dios Por la vida y la salud que nos da en su amor Y en su misericordia Y va el primer atarraya a salud De toda la Raza del Colorado Amén Esa atarraya la acaba de fabricar El hermano Legario El primer atarraya La andamos estrenando La andamos estrenando La andamos estrenando No se miraba Se miraba bueno el chapaleado Para la piola Ahí va La vibración Esa vibración es de pura Puro pescadito Ahí salió uno arriba Abajo debe ver Bueno Buen chaval Buenas jardinas Son sardinas Acalayo Bueno fuera Fueran gordas Le voy a echar Le voy a echar Agua al vivero Mientras le vamos a echar una tara Ahorita volvemos Aquí tiro otro Otro terreno Esa es el hermano Y sacó Sacó una famosa garropa Dice el hermano Que anda yendo tan lejos la garropa Este Si es la llevo Que curiosita Y bien blandita Ahorita la vamos a soltar La vamos a liberar Pues alguien si conoce este pescado Puede decirnos que Mira el que cayó Alga la chicadora Es una garropita El hermano Es una cabrilla Pero sabe de que especie Y va para abajo De los que crecen grandes Porque se ve el tamaño Si se ve buen tamaño ¿Será agarropa? ¿Será mero? ¿Quién? ¡Láncele! Tarallero de uñas El hermano Layo El hermano Layo Ayó los charales para acá Ayó los charales Le vamos a tirar con charal No hay sardinas Y vean nomás Un buen tarallero ese charal Charalío Charalío Charal aguado Muy bueno para la carnada ¿Viene revuelto? Sardina La mente se ve Qué bueno No lo pudimos a ir para allá Y como la corriente Ya tiene ratito Las metió Los metió Buen tarallero Si traigo un gusto No, no Eso es puro aguado Bueno con este Nos vamos a ir Layo Vamos a ir Ahorita volvemos Ahí estamos anzuleando El hermano Layo Ya pescó mi raza Gloria a Dios Dice el hermano ¿Qué hermano? ¿Cómo lo sientes? No, está bueno Está bueno El asunto que no tenemos Es chaleo ¿Cómo lo sientes por el video? Eh, no sé Pues así Échale Sin modo Está bueno Está bueno Se ve que está bien Vámonos Es un prieto Layo Gracias a Dios Gracias a Dios Dale un prieto Ahí está Vamos a presentar La primera pesca del día Primera pesca del día Dice el hermano Layo Mire que bonito pargo Muy bonito pargo Quilero Layo Grande, quilero Es que también los culatos Reflejan algo que no eva Por flacos y largos Es que está largo el pargo Pero tiene muy buen jalón Tiene muy buen jalón Pero muy buena pesca Milayón Salió 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 el del caldo Ya salió el del caldo Vámonos Ya cayó el primero Milo de azar ¿Qué fue lo que pasó? Llegó el viejo No, ya está No, no Vámonos Es que ya rompe Cábarra Siente Pescado regular Tirándonos como a medio Quilero Tirándonos Es chavirito Es un chaviro Es un chaviro De buen tamaño Raza Vale hermano Layo También Vámonos Otro Otro hermano Layo Pues doblete Casi Ya porque Nomás pataba arriba Vale chigüilito Vale chigüilito Está chico Vámonos Están saliendo los chaviros Están saliendo los chaviros Mi raza Qué bonito animalito Qué bonito Ey ¿Tan grandes Layo? No, tan bueno Tiene comida Tiene También grande Véalo bien Véalo bien Ese pescado Ya no crece más Layo Vamos a aprovechar Para mandar un saludo A la señora Doña Leti Cota Andele Las taquitos A vapor Y este pescado Viene enganchado al revés De la barra para adentro En vez de adentro para afuera Está robado En todos os dais Está robado Vengan como vengan Bien arriba Vámonos Esta especie Raza Que nosotros Llevamos chaviros Este Es par gualazán Pero Pero ese Ese par gualazán Ya no alcanza Un mayor tamaño Entonces Ya está bueno Por sartén cabrilla cabrilla te voy a decir la cosa es un merito chiquito es un merito chiquito no es otra cosa es un merito es un merito de kilos y pasados es un merito allá la lleva la panga yo he agarrado tres de seis kilos el más grande uno como de cuatro y uno de dos dos ciférica y tres pero como esta chiquito esta pinta esta bien esta pinta pero esta panga tira cinco y esta panga así bueno mi raza pues ahí vieron que sacamos un mero un mero kilero y feria original este mero pues lo vamos a soltar porque eso lo vamos a soltar lo vamos a liberar porque esta en peligro de extinción esta en peligro de extinción en estas áreas maravillos y a nosotros ya nos tocó conocerlos de buenos tamaños y los chamacos más adelante para que los sigan para que los puedan conocer porque si lo sacamos no lo llevamos quizá sea el único que ande por estas aguas pues le vamos a hacer un favor de soltarlo que se reproduzca aquí está aquí está el mero miren aquí lo tenemos vivito y que siga creciendo mero muy bonito mi raza y pues lo vamos a soltar este lo vamos a acariciar y para toda la raza pues que agarre meros pequeños pequeños si puedes soltarlos por suerte le darían un gran favor no solo al pescado sino a las generaciones que vienen de pescadores para que lo alcancen a conocer exactamente ese es el propósito de soltar exacto bueno pues aquí está el mero mi raza miren un mero kilo y feria le voy a dar un beso para que le quiten en la tropa muy bonito mero muy bonito mero y pues muchas personas muchos llamados de este tiempo no los conocen no los conocen la de exacto juventud grandes no los conoce algunos los conocen y pues aquí se le presentaba un mérito muy grande muy bonito hasta de 80 hasta de 100 kilos si son estos animalitos ya hasta 100 kilos alcanzan a exacto hasta de 200 kilos hasta de 200 kilos aquí hombre que chulada por eso ya coste de llevárselo pero a este animalito le daríamos un daño libéralo mi copa para que se porque tendrá tanta fuerza ve la colona bueno pues vamos a liberar mi raza lo vamos a liberar vamos a mandar un saludazo para mi compa el J-chan quiere venir compa J-chan pero lo dejé durmiendo mejor ahí va ahí va el merito miren que le vaya bonito mi hijo que le vaya bonito hicimos buena obra hoy muy escasa protegiendo ándele protegerla lo mejor protegerla exacto hay que cuidar la especie sobre todo exacto Layo si se antojaba con una cebollita y un tomatito una salsita tortillas estaba muy sabroso estaba tiernito pero hay más probabilidades que se reproduzca y después comer uno que esté grande uno que esté grande exacto o ese mismo villa grande lo podemos agarrar con la suerte con la suerte puede volver a picar en el anzuelo exacto bueno mi gente ahorita regresamos regresamos y seguimos con las capturas de más pescados pesca 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 aquí cayó algo razon cayó algo debe ser un pargo mulato un prieto son muy fuertes tan chicos pero son muy fuertes son muy fuertes pesca 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 chavalos pesca pesca aquí está me gira lo tenés robado y está robadón del ojo y no se vale y se vale porque comió comió y se cayó el ojo con el ojo salió el ojo y comió con el ojo un pargo de 800 700 gramos es un buen allá nos vinimos cambiamos otro terreno pero nos jaló un pescado yo le digo al hermano yo le conozco el jalón a los meros ya sacaron meros y era un mero raza se soltó se soltó yo digo que era mero pero solo peoramos bien pero era un animal muy fuerte mi gente muy fuerte quedó pendiente para la otra vuelta para la otra vuelta lo vamos aca ya ves que soltamos uno y dijimos vamos a dar uno más grande y se nos pegó y lo dejamos ir yo digo que era eso pero el pescado más grande es todo el tipo de baja y aquí está otra presentación saludazo para toda la raza aquí vamos echándole quedó otro pescado quedó otro pescado quedó otro pescado miren andamos manteniendo con los pargos aquí hay muchos pargos de estos rosa de estos pargos mulatos se da mucho aquí en esta área este ya tiene sus 600 gramos este leonor rolayo ahí anda trabajando con un pargo abollado dice no le quiere poner plomo y pues aquí quedamos con esta captura y ve rosa este es el kawili ah el famoso kawili el famoso kawili es muy buenísimo para el pargo el pargo es efectivo efectivo tipo otopatama vamos a ver que controlamos con el no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene loino llévatela 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 Me comió el fideos Me comió el fideos ese Es mulato viejo Es mulato Me revela aquí la yo Te revela Vamonos Ricky Ahí está mi raza miren Pesca pesca Este es el pescado Que se quiero comer al mulato Y por le toco Digo el Cahuili Y le toco paseo para la casa Me toco viaje Medio 750 gramos Casi el kilo Casi el kilo Una pieza muy buena Muy sartenera No se arandea Para el sartén especial No se arandea pero Para el caldo, para el sartén Empanizados, chicharrones Muy buena pieza Bueno la yo pues Están hablando de la casa Que nos vayamos Amarrados Y con esto nos vamos a despedir Un saludazo para toda la raza Del Facebook Ya andamos en el Facebook raza Y para la raza del Youtube Saludazo, muchas gracias por todo el apoyo Les quiero mostrar También este anzuelo Garra de Aguila Garra de Aguila Pero es otro diseño raza Que usa las cimbras Me estoy dando cuenta Que este anzuelo no suelta raza Si del anzuelo redondo Ven que suave Pues de aquí en adelante Para el anzuelo, para la piola Bueno pues aquí quedamos Con este pescado Un saludazo Agarra y queda redondito No saca para fuera No saca para fuera Como los otros Bueno pues con este pescado Nos despedimos mi raza Nos despedimos Esperamos que disfruten el video Este Que nos sigan apoyando Una disculpa por no haber subido videos Antes Se nos acabó la chamba No habíamos trabajado Y se Nos presentó el día niño Y no habíamos salido a pescar Bueno Así quedamos Un saludazo para toda la plebada Dios los bendiga Cuídense mucho Y hasta luego Manolayo Adiós Listo, listo Vámonos Hasta la otra Hasta la próxima